En IG Baul están de rebaja chicos, las monedas están por los suelos, ya no tienes excusa para probar mis equipazos y los mejores jugadores de todo Ultimate Team Ahora también venden cuentas con monedas para evitar posibles baneos, aplica el código Kiki para que se te queden super baratas Todo en la descripción chicos, y así comenzamos con el vídeo Super barato voy a... Vuelve la Yul chicos, vuelve la Yul Y de que manera, torneo veraniego de selecciones chicos Entre DJ Mario, Pumus, Cacho, F de FIFA, Chorly, Miquel, Tobalí y un servidor, el Kiki Pues bien, hoy voy a enseñar mi equipo, no lo he probado todavía Me he gastado todo el partner en este equipo, todas las cartas son especiales ¿Qué selección? Bueno, ya la han revisto en la miniatura, la mi selección, o sea, está claro Aquí mariconeando, ¿qué selección? Ya que la sabéis, Inglaterra Inglaterra es mi selección chicos Os voy a enseñar ahora como ha quedado el cuadro, ya lo estáis viendo en pantalla Tenemos en el cuadro A, en el grupo A Tenemos a Miquel, F de FIFA, Chorly y DJ Mario Y en el grupo B tenemos a Pumus, a Tobal, a Cacho y a Kiki Un grupo difícil, un grupo muy difícil Las selecciones que llevan los demás amigos chicos, tenéis que ir a su canal a verla No sé cuándo lo subirán, si esta semana o la próxima Pero el torneo se dará comienzo más o menos sobre la próxima semana O principios de la otra Queda muy poquito chicos, así que muy estantos al canal Porque se viene torneado Bien, y sin más dilación chicos, vamos a presentar mi equipo Bien, me he gastado, como les digo, todo el partner Acabo de completar ahora, estaba esperando a que saliera El luxado, Futis Y ha salido, así que ni tan mal, bien En la portería, como no Bootland, Futis, todavía no lo he probado No he jugado ningún partido con él, a ver, miento No miento, ahí estáis viendo ningún partido Con ningún jugador de los que vais a ver, solo Efecto Smiling Bien, la defensa chicos, para Smiling Ahí está, Smiling Un jugador muy rico, un jugador muy rico Y una selección, como les digo, en la inglesa Que yo creo que me va a dar bastante rendimiento Bien, aquí tenemos a Kane Tots No lo he probado, pero dice maravillas sobre él Así que es rapidito, ¿no? A ver, es que tengo que ver aquí el ritmo Tiene 67 de ritmo 93 de defensa, 91 de físico, ni tan mal Aquí tenemos chicos a Luxau Recién fichado, o no fichado Recién adquirido en los SBC Que dije, bueno, si ya su carta de oro es una auténtica pasada Auténtico cheto Su carta con dos puntitos más de media Tiene que ser también muy sana Bien, lateral derecho chicos Walker, sí, Walker Tots No había para el Tots Así que me tengo que conformar con el If Que ya de por sí es una carta bastante chetada Acaba de fichar por el Manchester City Si no me equivoco, hace un par de días se lo presentaron Así que, buen fichaje para el Manchester City MCD chicos Un jugador que confío muchísimo Jordan Henderson Jordan Henderson me gusta muchísimo Su carta ya de oro Me parece bastante buena Y su carta a Mostacho Que mejora un poquito más de fuerza Así que bueno Tampoco es que mejore mucho Pero no iba a comprar la carta normal Pudiendo adquirir a Mostacho con más fuerza Así que bueno Tenemos ahí de espadachín Al amigo Jordan Henderson MC izquierdo Este equipo me ha costado Alrededor de un millón Así que bueno Tener que apoyarlo Pues apoyarlo con un buen like Ahí a tope Dele Alli Tots Una carta bastante chetada la de Dele Alli Ni tan mal Por el MC Por la parte derecha Tenemos chicos A Rooney Ese sí lo he probado No en este viaje Hice un vídeo sobre él Me parece un jugador Muy, muy bueno Con un físico muy aceptable Para jugar ahí de medio centro Y con un ritmo y un tiro brutal Así que bueno El amigo Rooney Es el mejor Que venía para esta posición De Inglaterra ¿Vale? Seguramente haya jugadores Ahí también muchachados Como puede ser el caso de Walcott Pero ya había que cambiar La alineación y tal Bien Medio centro ofensivo Chicos ¿Quién creéis que hay aquí? Sí, sí Adam El señor Adam La lana Ahí está El jugador de Liverpool También podía actuar Los de MC Y meter a Rooney de MCO A Dele Alli de MCO Pero es que ya he probado En bastantes equipos A la lana Y me parece una auténtica Burrada de MCO Con bastante llegada De bastante gol Así que voy a confiar en él Para este torneo Mi primer partido Creo que es Contra Cacho Veremos a ver Qué pasa Bien Y los dos delanteros Chicos Arriba por un lado Tenemos al amigo Gay No sé si No me acuerdo De Superbadal Tots Creo que probé a Leaf Me han dicho Me dijo Mikel Que era una auténtica pasada Así que bueno Yo en Busa Asturri Me dijo Kiki Está Gail Tots Que va bastante bien El jugador del Newcastle Y bueno Aquí está Voy a hacer caso a Mikel 92 de Rivo 94 de Tiro Filigranas 3 Pero bueno Tampoco soy yo muy Filigranero Así que ni tan mal Y en el delantero Por la parte izquierda Tenemos Uy A un cheto Que dicen que es una auténtica pasada Jemmy Bardi Ahí está Jemmy Bardi Con 95 de Ritmo Y 86 de Tiro Una carta también Bastante aceptable En su carta Y para recordar Que Jemmy Bardi Hay pasados a poner Una carta Tots Si era una auténtica brutalidad Este año no ha estado A la altura No ha estado A la altura Entre comillas Para sacar Las mejores cartas Como el resto Del equipo De Electricity Pero bueno Aquí estáis viendo Mi equipazo ¿Qué os parece chicos? Todas las cartas especiales Un quilazo Que hay por ahí Chicos Si señor Un quilazo Me ha costado este equipo La lana De Leali Es un equipo Creo que es bastante compensado Vamos a empezar por abajo El Bullam Es un cheto Lo dicen por ahí Las malas lenguas Dicen que no va bien Este footage Que se las traga bastante La defensa chicos Con Luxao Con King Con Smaling Con Walker Me parece bastante buena Y bastante comprometida Por la causa Henderson De mi centro defensivo Un jugador con Buena salida de balón Y sobre todo fuerte ahí Que se hace fuerte en el centro De Leali Que también está bastante chetada Esa carta Rooney Que es un todo terreno Siempre Siempre rinde bastante bien La lana de enganche Que me parece también Una carta bastante aceptable Que ahora la han cambiado La han cambiado el dibujo Creo que antes estaba ahí ¿No? Era una carta dinámica Ahora la han puesto a la cabeza Pero bueno Me gustaba más la otra carta Pero bueno Eso no tiene nada de importancia Ahí arriba Y arriba Jebi Bardi Y Gale Tots Así que Me parece un equipo Para competir Mínimamente Y dignamente Frente a las selecciones Que van a venir Chetadas Chetadas De jugadores Descomunales Las de Pumus Las de Cacho Seguro La de Tobalín No sé con qué me vendrá Pero la de Cacho Y la de Pumus Van a estar Muy, muy, muy sanas Así que bueno Ojo, ojo al dato No perdáis el canal de vista Chicos Ni el canal del resto De la Juve Porque se viene Un torneo Muy atractivo Muy graniego Muy fresco Para esta época activada Así que bueno Un saludo chicos Y nos vemos en la siguiente Y recordad Reventar el botón de like Teniendo los canales De todas las participantes En la descripción Pasarlos por aquí Y echar un vistazo a sus canales Que sobra decir esto Porque los conocéis seguro A todos Así que un saludo Y hasta la próxima Chao